Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores, señor secretario de Educación, Emilio Choyfet Chémur. Sea usted muy bienvenido a esta Cámara de Diputados, que conoce también por su sólida formación profesional y política, pero sobre todo por su amplia experiencia como legislador. Por eso, sabemos de su interés por dialogar con nosotros y apreciamos en lo que vale su disposición para acudir a este encuentro con los legisladores para hacer el análisis del informe de gobierno del Ejecutivo en lo que respecta a educación. Diálogo, respeto y acuerdos son los compromisos que ha mantenido el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y sus colaboradores en el intenso proceso de reformas transformadoras que ha impulsado su administración para sacar al país adelante. Lo ha hecho reconociendo nuestra realidad plural y en el marco de la colaboración institucional entre poderes, sin rehuir el debate, el contraste de las ideas, reconociendo las diferencias, pero encontrando en el diálogo los puntos en común que propician el consenso y el acuerdo sobre los cambios que benefician al país y a la mayoría de los mexicanos. Sabemos que esa es también su convicción personal, señor Secretario. Máxime cuando tiene bajo su responsabilidad la enorme y trascendental tarea de impulsar una educación de mayor calidad para los niños y jóvenes de México, aplicando la necesaria reforma de nuestro sistema educativo, que es la única manera de hacerlo posible. Sobre la necesidad de reformar la educación no cabe ninguna duda, y eso fue lo que dio a pie a la reforma constitucional y a las leyes reglamentarias respectivas. Es un gran esfuerzo, pero ya nos atrevimos a dar el primer paso, incluso superando la resistencia política de grupos que sólo miraban por sus intereses particulares. Todos y todas coincidimos en que la educación es la palanca indispensable para lograr el despegue de México con un desarrollo integral en todos los órdenes, en el orden político, en el social, en el económico y en el cultural. Los acuerdos por el bien de la Nación llegaron y estamos avanzando. La reforma constitucional que impulsamos ofrece al sistema educativo nacional los elementos que impulsen su mejoramiento y fortalezcan la equidad. No se ha descuidado la obligación del Estado para garantizar la calidad de la educación pública obligatoria, la creación de un servicio profesional docente, el establecimiento del Sistema Nacional de Evaluación Educativa y la constitución del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como máxima autoridad en materia de evaluación. Sabíamos que para el avance educativo nos enfrentaríamos a la resistencia de algunos grupos que supuestamente defienden la educación cuando en realidad sólo quieren mantener privilegios y excepciones que dañan a la educación y a los jóvenes, pero la sociedad en general los ha rechazado y los seguirá haciendo. Sabemos que hay grandes avances y buenas noticias en la aplicación de la reforma educativa, pero también que por la profundidad de la transformación enfrenta grandes retos y considerables resistencias que entre todos estamos obligados a superar. En ese sentido, hacemos un respetuoso llamado a los gobiernos estatales y municipales a que en el ámbito de su responsabilidad realicen lo propio para aplicar los ordenamientos vigentes y así fortalecer la reforma educativa. Es alentador conocer los avances que se reportan en el segundo informe de gobierno del Presidente de la República para que los alumnos tengan mejores maestros, cuenten con instalaciones adecuadas y en buen estado y puedan pasar más tiempo en ellas para que su formación resulte más completa. Los logros son muchos, pero es necesario destacar el censo de alumnos y maestras que realizó el INEGI en coordinación con la SEP, porque con él se dio un gran paso para el diseño y aplicación de las políticas y programas de enseñanza, pero sobre todo para transparentar sin cortapisas las condiciones en las que se encuentra el Sistema Educativo Nacional. También es alentador saber que la cobertura, y ya lo ha mencionado usted, señor Secretario, que la cobertura en escuelas de tiempo completo se ha incrementado de manera notable. El gobierno del Presidente Peña Nieto ha logrado que en menos de dos años, más de la mitad de los planteles que tienen como meta para 2018, opere bajo esta modalidad. Además de ese avance educativo, el Gobierno Federal destaca que este año destinó 7.500 millones de pesos para mejorar 20.000 escuelas catalogadas por el Censo Educativo con un alto y muy alto grado de carencias, con falta de agua potable, baños o mobiliario. Otra magnífica noticia es la distribución de 240.000 laptops para alumnos de quinto y sexto grado de primaria en tres entidades del país y más de 700.000 tabletas electrónicas. El impulso decidido que el Gobierno Federal ha dado a la educación superior a la investigación y desarrollo tecnológico es muy amplio, pero basta mencionar que el incremento del 12% en términos reales del Presupuesto Federal en Ciencia, Tecnología e Innovación respecto al 2013 es un hecho sin precedente en los últimos sexenios. Entendemos, señor Secretario, que atendiendo a la convocatoria y a los lineamientos de esta comparecencia, usted ha hecho referencia exclusivamente a los resultados del informe de gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, hay temas de enorme importancia para todos los mexicanos y particularmente de quienes somos representantes populares, tales como los recientes hechos suscitados en el Instituto Politécnico Nacional y para nosotros, señor Secretario, será muy importante conocer su opinión. Quiero mencionar en ese sentido y también como ex-rector de una universidad pública que la actitud de apoyo y aliento decidido a la educación superior se refleja también en la conducta asumida por las autoridades ante el conflicto surgido en el Instituto Politécnico Nacional en el cual hubo una disposición y una apertura sin precedentes de las autoridades para dialogar con los jóvenes estudiantes y en general con la comunidad politécnica para escuchar sus inquietudes, atender sus demandas y encauzar la solución del problema por el camino del diálogo, las razones y sin asomo de autoritarismo. Es una conducta política, democrática, seria y responsable que sabemos que usted comparte y el Partido Revolucionario Institucional reconoce y respalda plenamente. Concluyo, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Señor Secretario. En suma, el gobierno del presidente Peña Nieto y usted al frente de la SEP reivindican el papel rector del Estado en materia educativa. Sabemos que los retos de la reforma se han enfrentado con decisión y con un ánimo constructivo para hacer la realidad en todo el país. Por eso nos gustaría mucho escuchar cómo la Secretaría de Educación Pública, a su cargo, ha venido haciendo frente a estos desafíos. Nos referimos a los avances registrados en la armonización de las leyes estatales en materia educativa y también las acciones puestas en marcha para la dignificación del docente, plasmado en el texto constitucional, y la instauración del servicio profesional docente en la educación básica y media superior, que son piedra angular de la reforma. Señor Secretario. Las diputadas y diputados del PRI reiteramos el compromiso de apoyar decididamente al señor Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y a las políticas que fortalezcan la educación de calidad. Los retos son enormes, pero más grande es nuestro amor por México. Y como académico y legislador, estoy seguro de que el desarrollo de una nación, y así estamos seguros los diputados del PRI, se basa en una educación de calidad, de compromiso de todos los sectores. Y como diputados del Partido Revolucionario Institucional, impulsaremos las acciones necesarias desde la Cámara de Diputados, con el liderazgo de nuestro coordinador, Manlio Fabio Beltrones, que sirvan para México y que sea mejor para todas y todos. El Grupo Parlamentario del PRI reconoce y respalda el esfuerzo que hace el Gobierno Federal para que la reforma educativa avance en todo el territorio nacional y sin pretextos, porque la ley se tiene que cumplir y no puede haber estados de excepción. Por eso, mucho habremos de agradecer sus comentarios y reflexiones al respecto. Gracias por su atención y bienvenido nuevamente a esta su casa, a esta Cámara, señor Secretario. Es cuanto, señor Presidente. Gracias. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.